Hola a todos y todas y hoy os traigo una review Bueno, en este caso es de Eugenio Memorias de un informático Escrito por Roland Durarelli Diez verdades que ocurren en los proyectos Bueno, está editada por Amazon O sea, autopublicado Tapa blanda Tiene 207 páginas Pero bueno, al final del todo Pues nos trae varias bibliografías Nos trae también anexos Como por ejemplo, cómo se crean interfaces y datos Y bueno, este es un libro en el que se nos cuenta la historia De un informático, de un programador que trabaja para una gran empresa Pero se cansa tanto de que le exploten del nivel de estrés Que decide montar su propia empresa y ser su propio jefe Les encargan un proyecto bastante grande Cuando no tienen ningún tipo de dinero No tienen medios y demás Y nos cuenta pues un poco toda la peripecia Es un libro que me ha parecido bastante entretenido Además, creo que está contado desde un punto de vista Que si no eres informático No entiendes todo el vocabulario que se utiliza en este mundo Tampoco pasa nada Ya que lo que nos cuenta es el montaje de una empresa Desde prácticamente el principio hasta que acabas de gestionar tu primer proyecto Se lee muy deprisa Además es cortito Tiene como os digo unas 200 páginas aproximadamente Nos ayuda mucho explicándonos lo que son algunos conceptos Por si tuviéramos algún tipo de duda Además es muy divertido Pero a la vez ves todo el estrés que pasa el personaje Por tener que cumplir los prazos Y por tener que buscar información de cosas que no sabes Que siempre te pasa cuando montas una empresa o una marca Además la letra es súper grande Con lo cual se lee muchísimo mejor Nos trae consejos Las 10 verdades que ocurren en los proyectos No se refiere solo a proyectos informáticos Sino a cualquier tipo de proyecto que haces en tu vida empresarial Por así decirlo Y lo recomiendo totalmente Si queréis empezar cualquier tipo de empresa Para que veáis lo que os podéis encontrar Y bueno hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí